En desayunos informales, vamos con la próxima entrevista. Sí, mañana se van a cumplir cuatro años del ataque del grupo... Cuatro meses. Perdón, cuatro meses, perdón, del grupo terrorista Jamás al Estado de Israel. Un ataque que ustedes recordarán fue especialmente cruel por su violencia. Murieron 1.160 personas, la mayoría de ellos civiles. Fueron secuestradas otras 240. Eso motivó el inicio de una guerra entre Israel y Jamás. Una guerra que ha dejado miles de muertos en la franja de Gaza. Según cifras del grupo Jamás son 27.500. Desde entonces, las noticias sobre la guerra son constantes. Y las Naciones Unidas se han visto en una posición difícil. No ha logrado un alto en fuego que quieren algunos países. Y las últimas noticias también hablan de un cuestionamiento muy especial a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Israel acusa de que al menos 10 de sus integrantes participaron activamente del ataque de Hamás. Eso hizo que algunos países como Estados Unidos, Alemania y Japón suspendieran inmediatamente su financiamiento de esta Agencia de Naciones Unidas. Otros países como España han decidido redoblar su apoyo económico a esta agencia. Para hablar de estos temas recibimos a Elvio Rosselli, ex embajador de Uruguay ante la ONU, ex presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bienvenido, Rosselli. Muchas gracias por estar por aquí. Bienvenido. Para alguien que ha estado en cargos tan importantes en Naciones Unidas, ¿qué significa toda esta crisis internacional? A lo cual habría que también sumarle la crisis que ya se arrastra de la guerra entre Rusia y Ucrania, también que ha hackeado el sistema internacional. Mire, el sistema internacional está mostrando las fallas con las cuales fue diseñado hace más de 70 años. O sea, hace más de 70 años cuando se crean las Naciones Unidas. ¿Quién crea las Naciones Unidas? Los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Y que decidieron los vencedores que no iban a ver o que iban a intentar que no haya nuevas guerras mundiales y para ellos crearon un grupo reducido de países, el Consejo de Seguridad, en el cual los cinco ganadores tienen un lugar privilegiado puesto que básicamente si cualquiera de ellos, uno de ellos se opone a una resolución, el veto funciona y no hay alternativa posible. Entonces, todo eso está muy bien cuando los cinco se entienden. Las crisis grandes a nivel de la institucionalidad se dan cuando entre los cinco grandes no hay unanimidad de criterio o al menos la posibilidad de que alguno de ellos sin estar a favor no se manifiesta en contra, que ha sucedido muchísimas veces. Hoy día tenemos la situación en que para determinadas resoluciones unos se oponen o para determinados proyectos de resolución otros se oponen. Y ahí el sistema está totalmente trabado. El sistema de las Naciones Unidas, como yo siempre digo, es injusto e imprivilegiado no solo por el veto, sino porque el Consejo de Seguridad tiene preeminencia total sobre el sistema. Es el único órgano de las Naciones Unidas que puede adoptar resoluciones que son legalmente válidas y comprometen a todos los estados. Y no hay forma de controlar ese poder. La Asamblea General no puede, no tiene forma de controlar, ni de ponerse, ni de sustituir al Consejo de Seguridad. O sea, por más que hay unos antecedentes en los cuales se pudo hacer algo. Guerra de Corea es el ejemplo más típico. Entonces, el sistema hoy día está trabado. Sin embargo, el sistema, de todas maneras, cumple la otra gran función. Como fue definido en algún momento, las Naciones Unidas son el Parlamento de la Humanidad. ¿Qué es el rol? El rol es que se pueda aerear ahí, que se pueda discutir, que se puedan manifestar las diferentes voces y puntos de vista de manera abierta ante el mundo. Y eso tiene un valor, porque de alguna manera genera corrientes de opinión, genera eventualmente presiones que a veces fructifican, a veces no. Bueno, en este momento, por ejemplo, el sistema está muy orientado hacia algo que casi está en el ABC de intentar resolver cualquier conflicto, que es muy difícil resolver ningún conflicto mientras hayan disparos, bombas y tiros. O sea, lo primero para resolver un conflicto es parar. Ese es el fuego. El problema de ese es el fuego, históricamente, en cualquier conflicto, es que quien va ganando no quiere parar porque va ganando y normalmente dice que el otro va a aprovechar el impasse para rearmarse y volver a atacar. Y el que va perdiendo dice, no, 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 vamos a cumplir, vamos a cumplir. Eso es histórico, pasa en todos los conflictos. Por consiguiente, hay un problema de confianza, hay un problema de relaciones de fuerza que en este momento no están resueltas. Y si se ve que es muy claro, por ejemplo, que el aliado más importante de Israel, que son los Estados Unidos, está intentando fuertemente que de alguna manera Israel reduzca la intensidad de su actividad bélica en la franja. Y todavía no lo ha logrado. Y la situación es así, digo. En este caso se suma un nuevo ingrediente que es la presencia de rehenes, ¿no? Además, el tema de la presencia de rehenes, ¿no es cierto? Que es, diría yo, de punto de vista inicial, es lo sustantivo más importante. Aunque también tenemos una situación en la cual creo que era Henry Kissinger que decía que hay dos tipos de problemas, los que tienen solución y los que no tienen solución. Los que tienen solución se arreglan y los que no tienen solución hay que contenerlos. El Medio Oriente ha sido un otro ejemplo de contención. Sin embargo, hoy día los muros de contención están temblando porque no solo tenemos el problema de Israel jamás, no solo teníamos la guerra de Siria que nunca terminó y sigue todo activo ahí. Pero ya en el sistema, en las noticias ni figura. Tenemos Yemen que hace años que está, simplemente que ahora se agrandó porque los UTI se están tirando proyectiles sobre los navíos que pasan por el estrecho de Babel Mandel. Pero no hay, digamos, los muros de contención están temblando. ¿Estamos ante una situación así, de esas que en principio no tienen solución? Bueno, mi opinión personal es que tienen muy difícil solución porque las naciones deberíamos retrotraernos en el tiempo y empezar por Dios creó los cielos y la tierra porque todo empieza como por allá. Las Naciones Unidas, para mal o para bien, en el 47, sugirieron que la forma de resolver lo que pasaba en Palestina era dividiendo el territorio, un Estado judío y otro Estado árabe, viviendo juntos y compartiendo una unión económica. La gente se olvida cuando habla de la partición que el Plan de Naciones Unidas tenía cierto aspecto de diligencia porque hablaba de una unión económica para ser viable a ese conjunto. El tema de los dos Estados nunca anduvo. Israel aceptó la resolución, los Estados árabes que se habían opuesto en la votación invadieron de inmediato una vez que Israel proclamó su Estado. Y muy rápidamente, cuando pierden la guerra, no hubo ningún problema. Sí, Jordania, Jordán se quedó con ella y la franja de Gaza, que era parte del territorio que nunca estaba en la ecuación inicial, digamos, Egipto se quedó con ella. O sea, la solidaridad de los Estados árabes para con los palestinos fue muy simple, fue que nos quedamos con el territorio. Es una parte de la historia que hoy pocos recuerdan, ¿no? Ah, pocos recuerdan, sí, sí. De la misma forma que nunca los enormemente ricos Estados árabes favorecieron o hicieron programas de desarrollo para los palestinos que estaban en esos territorios. Nunca hubo inversiones, nunca hubo... No, no, era simplemente dádivas, alimentar los campamentos que tuvieran comida, agua, y ahí siguieron. Sí, prefirieron tenerlos como una especie de arma de presión contra Israel, digamos. Creo que inicialmente, probablemente, la gente pensó que eso se iba a ir arreglando. Pero en el transcurso del tiempo no se fue abandonada y las cosas han quedado donde quedaron. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó hace un par de meses atrás que para él la única vía posible para lograr una paz duradera, era justamente la creación de dos Estados independientes. ¿Usted coincide entonces con esta visión? Yo sigo coincidiendo, sigo creyendo en la solución de los dos Estados. Lamentablemente, cada vez está más difícil. Porque si hoy mirásemos... El problema de todas estas conversaciones es que hay que mirar los mapas. Hay que tenerlos sobre los mapas. Hay que mirar los mapas. Y si ustedes miran cuál es la parte más importante del territorio que queda por resolverse, es lo que era la vieja Cisjordaña o lo que en la literatura inglesa se llama el West Bank. Si hoy se mira y se compara lo que eran las partes de Cisjordaña que hubieran correspondido al Estado palestino, y vemos hoy lo que son los asentamientos colonizadores israelíes, no está quedando en ningún territorio. Entonces, si... El avance de la colonización israelí dificulta porque ese territorio ya no está. Si en el 47, cuando se produce el desplazamiento brutal de palestinos a consecuencia del establecimiento del Estado de Israel, y todas esas cosas que los israelíes eran nuestra tierra, los palestinos que nos echaron, el hecho es que hubo un desplazamiento, se calcula unas 700.000 personas, a punta de fusil. Y esos eran los que perdieron. Hoy día intentar desalojar a los colonos israelíes, que son unos 300.000 en Cisjordaña, va a ser más difícil porque los tendría que sacar su propio Estado, que teóricamente son quienes ganaron. Entonces, es muy difícil y exigiría una enorme voluntad política de palestinos, árabes de alrededor y el resto del mundo, acompañados con programas de desarrollo económico para facilitar que la humanidad empiece a mostrarse de verdad ante lo que son el sufrimiento de los campamentos palestinos. Ahora, estamos en la discusión de la solución de fondo del problema, estamos con una situación de crisis humanitaria enorme en este momento, ahí y dejando de lado la discusión sobre la institucionalidad de la ONU, que también es otro tema que se podría abrir, ¿cuáles son los hitos que se han dado en estos cuatro meses de conflicto y qué es lo que tiene para hacer la diplomacia internacional para poder paliar esta crisis humanitaria? Yo diría que lo que la diplomacia internacional, ¿qué es lo que en definitiva está haciendo? Está tratando de, no de resolver, sino de disminuir el sufrimiento de la población que está atrapada entre jamás por un lado y la fuerza de defensa israelí del otro. Y entonces, el esfuerzo mayor que la comunidad está tratando de hacer, y Antonio Guterres es la cabeza más visible, es detengamos, alto el fuego, por favor, porque tampoco podemos poner a los colaboradores humanitarios a intentar distribuir alimentos, este es en el medio del tiroteo. Además ya han muerto más de ciento y pico de funcionarios de Naciones Unidas en Gaza. Entonces, es por ahí que hay que empezar. El problema hay una vez más. Férreamente, el gobierno de Netanyahu no está aceptando facilitar, lo facilitó en los... en los... Cese el fuego que hubo hace un mes y medio atrás, pero luego se retomó la acción. Se sabe que tras bambalinas, y como corresponde, dejo de las luces, hay grandes esfuerzos que se están llevando a cabo por la gente que nunca se ve. Estos son los involucrados en defensa, las agencias de inteligencia, estados árabes que apoyan, potencias occidentales que apoyan, información que se cruza hacia quienes aparecen bastante alejados del tema, como es Rusia y China. Hay mucho movimiento tras bambalinas. Ojalá algo de eso fructifique, porque la idea es que eso contribuya a un... al menos alto cese el fuego, temporario, pero más prolongado. Porque el otro problema es que la devastación de Gaza es de tal magnitud que no se arregla con que en siete días puedan entrar camiones, convoys de camiones, con alimentos, agua, etc. Porque cantidad de veces no tienen por dónde pasar. Entonces se necesita un lapso lo suficientemente largo como para que haya estabilidad, estabilizar a la población, que no siga moviéndose y poder venir a brindar asistencia. Eso es una gotita de agua. En un desierto que está muy cediendo hay mucha más agua. Y cuando digo agua acá me refiero a alimentación, vivienda, salubridad y todas las cosas que se necesitan para un vivir más o menos decente. ¿Qué es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos que está en cuestión desde que Israel la acusó de... La vieja UNRWA. ...haber sido copada por jamás? La UNRWA se clareció precisamente para atender las necesidades de los refugiados palestinos y hace casi 70 años está funcionando. Israel ha reiterado, porque simplemente ahora tomó mucho más notoriedad porque dijeron son 10 o 12 fulanos que sabemos quiénes son. Pero cuando estábamos nosotros en el Consejo de Seguridad los colegas israelíes fuera de micrófonos siempre nos decían el problema con URWA es que hay mucha infiltración. Son palestinos, la mayor parte de los empleados de Naciones Unidas. Son contratados locales que unos por convicción y otros por presión pueden, a lo mejor, facilitar algo. Lo curioso esta vez que Estados Unidos responda muy rápidamente a una manifestación israelí no me llama la atención. me llama la atención que otros estados que normalmente son muy sobrios estoy pensando en Japón, en algunos de los nórdicos, que ellos también frenaron sus contribuciones. Con lo cual le da mayor credibilidad a la aseveración israelí. Y acordémonos de una cosa que yo siempre lo digo. En la guerra la primera víctima es la verdad. O sea, en una guerra cualquier versión que pasa por un lado o por el otro hay que filtrarla, chequearla, dar la vuelta y volverla a chequear. La información aparentemente es muy restringida y el secretario general rápidamente actuó. Antonio Guterres es una personalidad formidable que le ha tocado bailar con un pedido muy negro porque cinco años atrás en el primer mandato tuvo que lidiar con la presidencia del señor Donald Trump y ahora con la guerra de Ucrania y todo el reavivamiento de la conflicta en el Medio Oriente. Y a lo que iba es Guterres dispuso una investigación muy imparcial con agencias totalmente ajenas al sistema y presidida por la ex-ministro de Relaciones Exteriores de una persona importante a nivel creo que de los países nórdicos. Con lo cual rápidamente estamos tratando de atacar el problema en esencia porque además UNRWA tiene que seguir trabajando y Estados Unidos es el principal donante a la UNRWA. Entonces con Estados Unidos cerrando la canilla es muy poca agua la que viene a los fondos de UNRWA. Es una situación que complejiza aún más la penosa situación de las víctimas civiles. Da la impresión de que debilita más la posición de la ONU. Ya la mera denuncia de parte de Israel debilita más el posicionamiento y las perspectivas que pueda haber de que Israel reciba bien las declaraciones de Guterres o las expresiones de los organismos de la ONU. Claro, mirándolo como vaso medio lleno digamos que quizá un sinceramiento de esta situación pudiera entonces levantar la moral y el prestigio de UNRWA como para seguir adelante. Digamos, intentemos lo mirar de manera positiva porque esto es una tragedia inconmensurable. Mientras todo esto está sucediendo y se suceden las muertes de miles de civiles ¿hay algún otro mecanismo que pueda aplicarse por fuera de la ONU para intentar mediar en todo esto? Esa expresión por fuera de la ONU es la que a mí me hace temblar porque cada vez que intentamos cosas por fuera de la ONU no necesariamente hemos andado mejor. Pero la pregunta es si esto no está ocurriendo en definitiva por fuera de la ONU porque el conflicto no es parte del objetivo de la ONU. El conflicto yo podría decir está dentro de la ONU en cuanto que es una hipótesis a la cual la ONU puede atender. Lo que pasa es que al estar paralizada la ONU no aparece como un mecanismo apto sin embargo el problema es que es el único que tenemos. Entonces hay que seguir trabajando dentro de él porque y los que puedan ayudar desde afuera que ayuden también pero el valor intrínseco del Parlamento del Hombre es muy alto y confiemos en que las gestiones que se están llevando por fuera de la ONU la que yo hacía alusión recién esas reuniones trasbambalinas los esfuerzos del Secretario General los esfuerzos de distintas personalidades el clamor que se viene haciendo debería en algún momento fructificar en algo lo que pasa es que parte de los que intervienen más allá de lo que bueno por lo menos desde mi punto de vista merece ningún respeto que es jamás y también el gobierno de Israel que es un gobierno bueno de posiciones totalmente extremistas parte de los que intervienen mediando uno es Qatar que es el que financia jamás digamos entonces ya ya el entrevero es tan grande digamos que el que la ve de afuera no sabe para dónde apuntar porque ahora Qatar es pieza fundamental de lograr un acuerdo de liberación de rehenes y de alto el fuego pero es el que alimentó todos estos años la maquinaria de jamás que aparte tiene la perversión de haberse montado en infraestructuras civiles que son parte de la tragedia actual porque para atacar a jamás hay que atacar objetivos civiles también entonces bueno no sé para mí resulta muy acá no hay nada blanco y negro es toda una amplia paleta de matices que van desde el blanco puro al negro puro con una gran tendencia a quedarse sobre la parte más oscura de la paleta hay mucha cosa que sucede que aparenta ser extrañamente o contradictoria pero que cuando se va mirando desde una perspectiva más amplia tiene su su aplicación que está haciendo Qatar y Qatar está demostrando su independencia con relación a Arabia Saudita Qatar tiene relaciones amistosas con Irán pero tiene una gigantesca base norteamericana en su territorio no sé cómo lo juntamos Qatar quiere sobrevivir y ser una personalidad firme en ese otro contexto en un contexto que además es nuevo va a punta para muchos lados porque hay tensiones entre Arabia Saudita los Emiratos Arabia Saudita y los Emiratos se habían unido para atacar los Houthis en Yemen hace 5 años después se pelearon porque los Emiratos estaban cansados de los gastos que tienen que hacer y se retiraron pero siguen ahí involucrados y los Emiratos también quieren demostrar de Arabia Saudita que son amigos pero manantropos entonces hay todo un universo vivo por ahí detrás que hay que de alguna manera entretejerlo en esto otro sin distraernos además entonces es como lo de siempre es el malabarismo estamos tirando al aire ¿no? cuchillos cucharas pelotitas bolos y hay que estar marjándolos todo el tiempo porque son los distintos ingredientes que están jugando en un escenario complejo hay otro terreno donde podría jugarse parte de esta discusión en el plano diplomático que es la acusación contra Israel de cometer genocidio ante la Corte Internacional de Justicia una acusación realizada por Sudáfrica si no me equivoco que dispara esto que implica que rol puede jugar en este momento del conflicto bien yo soy muy afecto a la teoría realista de las relaciones internacionales del punto de vista de la teoría realista de las relaciones internacionales poca la importancia que se le pueda dar a esto no constituye siquiera un fallo de la Corte Internacional es parte del preludio o del prólogo a lo que puede ser la consideración de la denuncia que hizo Sudáfrica y de alguna manera me hace acordar aquella vieja anécdota que se dice en el final de la segunda guerra cuando en el diálogo ahí entre Churchill y Stalin Churchill le dice mire que hasta el Papa está quejándose de la violencia ejercida por sus tropas y que Stalin le habría respondido cuántas divisiones tiene el Papa entonces acá desde el punto de vista del territorio con los bombardeos israelíes los ataques de Hamas cuántas divisiones tiene la Corte Internacional yo no le veo incidiendo en el terreno si incide en la opinión pública y ese es otro partido desde el punto desde el punto de vista de la teoría realista de las relaciones internacionales qué importancia tiene la discusión sobre esa nueva institucionalidad que requeriría la ONU que parece en cierta forma agotada de lo que fue su diseño hace 70 años no voy a hablar por todos los teóricos del pensamiento en las relaciones internacionales la nueva institucionalidad que se quiere diseñar para que se pueda diseñar requiere un punto de encuentro entre Rusia China Estados Unidos si no hay un punto de encuentro ahí esto no tiene regla ¿es viable ese punto de encuentro? en este momento creo que no estamos en un contexto donde las tensiones entre ellos es mayor que hace 10-15 años es mayor que hace 10-15 años pero se hablan continuamente no nos olvidemos del famoso teléfono rojo de la guerra fría hay tres teléfonos rojos por lo menos funcionando todo el tiempo entonces volviendo a la pregunta sobre la institución legal yo veo muy difícil avanzar en un cambio institucional con un proceso délico como el que estamos en curso en este momento entonces vamos a tener que seguir con lo que tenemos entre las manos y lo que tenemos entre las manos es poco pero es lo que tenemos pero no es un problema prolongar el periodo de desgaste de la ONU como herramienta mientras no se llega a una nueva institucionalidad es probablemente que sea un problema sí pero cuál es la alternativa cuál es la alternativa y qué siente usted ante ciertos discursos que los tenemos en Uruguay también de partidos políticos que tienen una creciente importancia en el mundo en general acá en Uruguay han crecido también que descreen de todo el organigrama internacional que consideran que son una afectación a la soberanía de todos los países y que simplemente lo consideran una especie de carga de rémora de de peso muerto opiniones extremistas siempre han existido y existirán los estados pueden voluntariamente retirarse de las las Naciones Unidas no se crearon por mandato divino se crearon por un proceso de evolución de negociación y los estados que son parte de las Naciones Unidas son parte porque así lo han querido por consiguiente todos esos ilustres portavoces de la rémora de las Naciones Unidas y más pueden retirarse digo no pasa nada pero no lo hacen porque como decía aquel si no estás en una cena o sos comensal o sos parte del menú tengo tengo una más es muchísimo menos importante pero pero bien al caso tiene que ver en Uruguay se ha dado cierta discusión a propósito de las posiciones que se han tomado en relación a alguna de las declaraciones de las resoluciones que se ha votado la ONU concretamente se han criticado algunas abstenciones que se han tomado en las declaraciones confieso que me pierdo porque el lenguaje de la diplomacia termina siendo muy sutil pero usted como ha visto el posicionamiento que ha tenido Uruguay en relación a este tema yo creo que el posicionamiento ha sido correcto el Uruguay siempre ha tenido una en relación a este problema una posición muy clara desde el inicio además Uruguay fue parte del grupo de países que sugirió la partición de Palestina y el asqueramiento de la Unión Económica y esa es una ruta que el Uruguay continúa siempre también buscamos en las resoluciones que aprobamos en Naciones Unidas que haya un cierto equilibrio en los textos el texto que finalmente fue aprobado no hace mención siquiera al tema de de los ataques de Jamás del 7 de octubre no menciona por suerte menciona que fue un elemento a favor del proyecto mencionó el tema de los rehenes pero ¿cómo es posible que Naciones Unidas vote un texto que elude referirse al origen puntual de la escalada que es un ataque en el cual matan a 1660 personas de un saque la mayoría de ellos civiles digo el 30% de los miembros de las Naciones Unidas son países musulmanes tienen el voto automático y ahí está la explicación el 30% Elio Roseli ¿Tengo que decirle algo más? No, quedo claro Elio Roseli muchas gracias gracias a ustedes muchísimas gracias ahora cuando son las 9 y 28 vamos a ver cómo sigue el tiempo ya